Espero que estés listo, porque ya todo está preparado para el Super Día del Niño, la celebración para los más grandes del reino, ¡los niños! Una aventura teatral y musical llena de Jesús que no te puedes perder. El domingo 1 de octubre de 16 a 18 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal, entrada gratuita, te invita a la Zona de Campeones. Más información en Facebook diagonal Zona de Campeones Frater. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo 19, 14